Hola amigos, bienvenidos a otro video de Alma del Bosque. Recordemos que estamos en la ceja Antioquia a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Hoy vamos a hablar de Dráculas, la flor vampiro, la cara de Mico. El Drácula viene del griego pequeño dragón. Dráculas hay alrededor de 118 especies, dos o tres híbridos naturales y normalmente se encuentran en Centroamérica y el norte de Sudamérica donde el epicentro es Colombia y Ecuador, donde está el 50% de todas las especies. En Alma del Bosque tenemos una pequeña colección y yo les quiero mostrar la cama de Dráculas para que miremos dónde las deben colocar ustedes en su lugar de vida. Nosotros estamos, como ven, ustedes oyen, ahí están oyendo la quebrada, están oyendo la quebrada, aquí tenemos una quebrada pegada a las instalaciones, aquí a 3 metros. Estamos, les voy a mostrar que, hazte para acá, Isa, para que ellos vean, estamos en el invernadero de tierra fría, ¿por qué de tierra fría? Porque está totalmente destapado, no hay nada de plásticos por ninguna parte para que fluya la ventilación y la aireación en todo el lugar. Tenemos un sarán del 80% acá y fuera de eso tenemos Dráculas en la parte encima de las camas de las más devalias y la gran mayoría están debajo de estas camas, los cuales las vamos a visitar una a una y vamos a hacer todo un manejo que se le debe hacer a estas plantas mientras vamos haciendo el recorrido como un manejo de cama para que ustedes aprendan qué es lo que debemos considerar en Dráculas. ¿Listo? Muy bien, entonces, primero, miremos que el suelo está totalmente cubierto de musgos y celaginelas. Esos musgos nos están ayudando a nosotros a que haya humedad, que haya, que me mantenga la humedad ya que las Dráculas en su hábitat natural están en los bosques de niebla, por eso también el conde Drácula con esa neblina y eso genera ese nombre también. Entonces se encuentran en los bosques de niebla y siempre muy cerca al piso. Estas plantas son epífitas, o sea, se encuentran en las ramas de los árboles y muy poquitas de ellas se encuentran en forma terrestre, pero cuando están terrestres es que están en las hojarascas, no en la tierra misma. ¿Listo? Estas se encuentran entre los 500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Dráculas hace muchos años era considerado una más de valia, estaba dentro del grupo de más de valias y hace unos años, pues hace por ahí muchos años, la dividieron de más de valias porque sus hojas eran diferentes, porque las inflorescencias se dormían, las flores se dormían en el día y en las más de valias no sucede por una cantidad de características que las dividieron en género. ¿Listo? Aquí les voy a mostrar en este recorrido unas especies, unas no me sé los nombres, otras sí, pero por lo menos que quiero que sepan que pueden haber dráculas gigantescas. Por ejemplo, esta drácula quimera, que aquí la vemos, que ahorita hablamos por qué está sembrada en materia, donde vemos tamaños de flores hasta de 60 centímetros entre punta de sépalo y punta de sépalo. Aquí la podemos ver, es una planta de la familia de las orquídeas más grandes que hay en la naturaleza, con flores hasta de 60 centímetros. Esta drácula se caracteriza, es que sus sépalos, sus sépalos son todos peludos y terminan en punta, los sépalos son soldados, los pétalos son un par de, son pequeñitos y los pétalos son pequeñitos, haciendo parecer que la planta, como esta drácula gigas, que la planta tiene una carita de mico, mirela, enfócalo bien Isa, que es bien importante que vea, que se ve como la carita de mico, listo, esos ojitos son los pétalos, listo, tienen un labelo que es como la parte central de la planta, tienen un labelo peludo, perdón, en el centro de la flor un labelo cóncavo, estriado y muy móvil, no sé si se está moviendo, es muy móvil y esta es polinizada principalmente por mosquitos, listo, ¿por qué es polinizada por mosquitos? ¿Cómo le parece que hay una drácula, que es la drácula Chester Tony, que no sé, ahorita vamos a ver si la vemos, que una persona se dio cuenta que la fragancia o los olores que emitían algunos hongos, eran los mismos olores que emitían estas dráculas, la Chester Tony por ejemplo, una especie de drácula que ahorita se las muestro, y por esa similitud, ¿por qué los hongos tienen esa fragancia? Para atraer los mosquitos a que pongan los huevos en el champiñón, en los hongos, y así se esparcen las esporas, y las dráculas hacen el mismo efecto para que venga el mosco y sea el que las polinice, normalmente las dráculas siempre se han sembrado toda la vida en canastas, ¿por qué se siembran en canastas? Aquí vemos esta drácula Gorgona Santina, que es, miren la cantidad de agua que sale, se mantienen muy húmedas, esta Gorgona Santina, mire, miremos que salen sus inflorescencias por debajo de la planta, entonces si yo la tuviera en una matera perdía flores, porque se enredarían en la matera, ¿listo? Entonces, unas se siembran en canastas, otras se siembran en matera, como esta, gigas, porque todas sus flores que vemos aquí, todas sus flores van hacia arriba, entonces la matera no les estorba para nada, y si podemos sembrar en matera porque no les estorba para nada, es mejor, porque aguantarían mucho más la humedad. Estas son plantas que están siempre vivas, quiere decir que todo el tiempo están floreciendo y todo el tiempo están creciendo, nunca paran, así estén en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, nunca, así allá verano o invierno, siempre va a estar floreciendo, pero tiene unas condiciones ambientales muy importantes, que nunca puede estar encima de 20 grados en el día, ni temperaturas de la noche, ojalá que esté entre 10 y 12 grados centígrados, y ese delta de temperatura entre el día y la noche, esos cambios de temperatura entre el día y la noche, son las que me despiertan la floración, entonces si yo las tuviera siempre a 20 grados, en el día y la noche, pues no me florecerían casi, ese delta el día de 20 y la noche de 10, esos 10 centímetros, esos 10 grados de diferencia, son las que me despiertan la floración, listo, entonces para que lo tengamos en cuenta, si estamos en un lugar que hace más calor y quiere tener Dráculas, que no es lo ideal, pero quieres tener Dráculas, hay algunas Dráculas que aguantan más temperatura, como la Drácula Cordobae, aquí tenemos esta Drácula Cordobae, que de pronto nos aguanta más temperatura, mire qué belleza de flor, es espectacular, listo, eso es una belleza de flor, y mire como esta Cordobae, mire donde salen todas las flores, siempre por debajo de la canasta, por esa razón, siempre se tienen que sembrar en canasta, entonces, cuando, si en alguna, alguna persona tiene Dráculas, y está más caliente, debe a tenerlas muy frescas, muy húmedas, con mucha humedad, recordémonos, es como si nos vamos para la costa, si nosotros nos vamos para el calor, nosotros estamos a 2100, pero nos vamos para el calor, nos va a dar mucho calor, en el mar nos va a dar mucho calor, entonces vamos a tomar una cervecita, o nos vamos a meter más veces al mar, lo mismo pasa con las flores, con las plantas, si las tenemos en un lugar más caliente, de lo que es ideal para la planta, pues lo que tenemos que hacer, es aumentar la humedad en el ambiente, para que soporten ese exceso de calor, listo, muy bien, vamos a ver diferentes Dráculas, mire, aquí tenemos una Drácula, sembrada, en materia, verdad que, muchas no me es el nombre, entonces, pero ahí queda, para estudiarse, pero son todos, tienen cabeza, carita de mico, esta es una belleza, de Dráculita, miniatura, mira que belleza de Dráculita, que parece, realmente parece, una más de valia, muy florecida, la tenemos en materia, la tenemos, perdón, en canasta, cubierta, con pelo de pino, aquí vemos la semilla, que esta semilla, se debe quitar, porque las semillas, son las principales, inhibidoras, de la floración, porque cuando uno, ya está preñado, usted va a seguir sacando flores, y ya está esperando, aquí vemos, otra Dráculita, que no está muy bonita, aquí le veríamos, en el paso a paso, de las visitas diarias, debemos estar mirando, este tipo de plantas, que para hacerles una limpieza, aquí estamos viendo, Drácula binácea, estas plantas, son muy propensas, por tanta humedad, para que tengamos en cuenta, muy propensas, a ataques de babosa, aquí tenemos esta Drácula, una Drácula simia, o carita de mico, por eso le se llama simia, siempre las Dráculas, están muy acompañadas, de musgo, porque es el hábitat, para los musgos también, listo, vamos yendo por acá, bueno, hablamos un poquito, de la floración, las flores, son flores, son ramas, o floraciones sucesivas, pero son sucesivas, de beniza, para que lo mostremos bien, aquí, en esta inflorescencia, aquí floreció, se cayó la flor, aquí volvió a florecer, se cayó la flor, y aquí viene la última flor, cuando vemos que las flores, ya la inflorescencia, ya está seca, ya está cambiando el color, eso es una de las limpiezas, que debemos hacer, entonces, esta planta, debemos quitar, estas flores, que ya están dormidas, correcto, y las botamos acá, muy bien, acá vamos, les voy a hacer una poda, miremos esta planta, miremos que esta planta, tuvo muchas hojas, de mala calidad, pero ya, el nuevo cultivo, la nueva estrategia, que estamos teniendo, en alma del bosque, de fertilizar, de plagas y enfermedades, que ya empezamos, a hacer, todo, todo, un manual, de trabajo, mire, las mejoras, que van teniendo, estas plantas, entonces, aquí, les voy a hacer, una podita, vamos a ver, cómo acomodamos, la matera, para no ir a dañar, las flores, y aquí está, muy bien, vamos a poner acá, perfecto, vamos a desinfectar, la tijera, como siempre, se desinfecta, ya está desinfectada, el rojo vivo, si ustedes, en su casa, no lo tienen, aquí, la enfriamos, y ya quedó, fría la planta, para no irla quemar, le vamos a quitar, todas las hojas feas, pero no del todo, sino, para que la planta, quede cómoda, quede bien, entonces, esos son, uno de los manejos, que debemos ir haciendo, y, si ustedes, espero, que se metan, a alma del bosque, nosotros, en la tercera semana, de cada mes, nos vamos, hacemos, una explicación, muy exhaustiva, eso, son cursos, de tres horas, donde hablamos, de las plagas, de las enfermedades, de las orquídeas, de cómo se fertilizan, de qué tipo de abonos necesitan, cada cuánto debemos fertilizar, porque, no soy capaz, de entregar todo ese conocimiento, en estos cursos cortos, en los cuales, mi intención, es que ustedes, vayan aprendiendo, y se vayan engomando, con estas plantas, y vayan, cada vez, queriendo indagar, y conocer más, sobre el cultivo, de las especies, o de los géneros, que les voy mostrando, para que, así, ustedes tengan, una colección, de mejor calidad, entonces, vamos haciendo, vamos quitando estas, todas las, hojitas feas, hojas, es una, es un manejo, que, semanalmente, deberíamos pasar, visitando, las plantas, y, cada vez, que veamos, una planta, de esas, artísticas, sin que, se nos vaya, la mano, en la quitada, de hojas, vamos, haciendo, yo diría, que esta es una planta, que yo, podría decir, que ya la quiero, dejar así, porque, es una planta, que va, mejorando día a día, y, ya se nos va, mejorando, también, debo quitar, las semillas, porque, estas semillas, como les dije, no me interesa, que produzca, porque me dejan, de florecer, esa inflorescencia, porque, tengo, tantas semillas, seguramente, el mosquito, polinizador, de esta planta, está, en este, está, en este hábitat, está en mi zona, la volvemos a poner, en su sitio, y así debemos hacer, con todas las plantas, aquí vemos, esta, pues aquí tiene, dos hojitas feas, quitemos, vamos a quitarle, esta última, para que quede, vamos a quitarle, esta última, aquí, enfriamos, otra vez, quitemos, esta, que le está dando, un poquito de antragnosis, quitemos, esta, que está, perfecto, ya quitamos, estas, y ya la planta, queda, ya, muy bien presentada, como ustedes vieron, siempre, que paso de planta a planta, desinfecto la tijera, muy bien, entonces, mire, que las tenemos, muy cerca, quiero, es muy importante, que muestre los musgos, la tenemos muy cerca, a las plantas, de su hábitat, del musgo, más o menos, a 30, 40 centímetros, de altura, para que haya, ese hábitat, correcto, muy bien, vamos a ver esta, que también la tenemos, en canasta, simplemente, si no, si no, se la podemos quitar, la hoja fácilmente, con la mano, me parece que está, súper bien, aquí, nosotros hicimos, estamos proponiendo, también, una planta, sembrada en tronquito, para que sus flores, salgan por aquí, hacia abajo, esta es otra estrategia, que la podemos hacer, y después, queremos hacer un video, de cómo sembrar plantas, en la naturaleza, en los árboles, en nuestros senderos, que es lo que tenemos, que tener en cuenta, que ya vamos a, vamos a ver, si este mes, somos capaces de mostrar, aquí vemos una drácula, esto porque está tan pesado, que berrionda tan pesada, ah pues ve, mire, esta la colgamos, ella está en matera, entonces, quitémosle, las flores, y las hojitas feas, quitémosle, las hojas feas, pongámoslas acá, entonces, una drácula, berta, quitémosle, las semillas, quitémosle, las influorescencias, que ya pasaron, quitémosle, estas semillas, para que nos siga, produciendo más florecitas, vamos a voltearla, drácula, berta, quitemos, todas estas hojitas, que voy quitando, eso es lo importante, cuando estemos aquí, en estos, en estos videos, que yo siempre quiero mostrar, videos, por lo menos una vez a la semana, un video, de qué es lo que yo le debo hacer, a una cama de algún, de algún género, para que ustedes aprendan, qué es lo que uno debe estar mirando, y cómo debe, estar atento, a que las plantas, se mantengan bien, nosotros, obviamente, en Alma del Bosque, tenemos demasiadas plantas, entonces, no es fácil, llegar a todas las plantas, semanalmente, porque, esta colección, es como de 15 mil plantas, y por esa razón, pues, vamos, no diría, que muy alcanzados, en el manejo, pero siempre, hay mucho trabajo, por hacer, entonces, me gusta, que ustedes, vayan conociendo, que, cómo, que, para qué, para qué las voy a visitar, aquí estoy quitando malezas, mira, vamos a ver, aquí tengo una maleza, estas malezas, tenemos que bregar, a quitarlas, bien sacadas, bien sacadas, porque las malezas, son las que me atraen, las plagas, de las orquídeas, entonces, yo debo quitar, todas las malezas, todas las malezas, que se produzcan, en las plantas, quitamos las inflorescencias, viejas, y así, la planta, va respirando, mejor, y va teniendo, una mejor, calidad, de planta, calidad, de floración, y así, vamos a tener, una planta, que siempre, va a estar lista, a que nos esté floreciendo, permanentemente, aquí hay otra maleza, perfecto, ya la podemos, volver a guardar, pero mire, que tan interesante, esta está sembrada en materia, porque todas sus flores, van hacia arriba, entonces, ya vemos, en canasta, la podemos sembrar, en materia, y en laja, o en tronco, esta la podríamos, poner en la mesa, pero, esta especie, seguramente, necesita mucho más humedad, por eso, la tenemos cerca al piso, ya no voy a hacer más limpieza, porque ya ustedes, entendieron, cómo se debe hacer, pero mire, las plantas, de los tamaños, que pueden llegar a ser, mire, qué tamaño de plantas, sembradas en canasta, aquí tenemos, otra más de balia, otra drácula, mire, sembrada en materia, mire, la floración, son todas caritas de mico, entonces, aquí, podemos verla, entonces, aquí, vamos a quitar, las inflorescencias viejas, todas estas son, inflorescencias, y miren, que salen muy fáciles, si no, no hay que cortar, sino ir jalando, y ya la planta, vamos a hortarle, por eso, es tan importante, los delantales, este delantal, me ayuda, a ir guardando, la basura, es muy importante, que cuando la sembremos, en materia, esté hasta el rin, de la planta, para que las inflorescencias, no se nos vayan, enredar, cuando estén saliendo, correcto, ahorita, vamos a hacer, mire, la cantidad de hojas, que tenemos con, con, con algas, que ahorita, les voy a hacer, un video, para manejar, estas algas, pero ya vemos, que todas las hojas nuevas, van creciendo, en perfecto estado, tengo ganas, de podar esta, no me la aguanto, no me la aguanto, vamos a podarla, porque es que, está tan, tan llena de, enfriamos la tijera, y vamos a empezar, a quitar, las hojitas, que están, de más, mala calidad, y vamos a hacer, Se las voy a dejar aquí las hojas para que veamos todo lo que yo estoy quitando. Quitemos las florecitas que ya salieron. Esto sí es demasiado rico, uno estar trabajando con las orquídeas en este ambiente donde uno siente la quebrada, siente la naturaleza. Yo pienso que somos bendecidos y afortunados de poder tener este bello hobby, ya que realmente este hobby nos conecta con la naturaleza, nos conecta con Dios, nos conecta con el polvo a tierra. Aquí estamos tranquilos, aquí se nos acaban los problemas, aquí reflexionamos y tenemos la oportunidad de pensar la estrategia de alguna u otra manera. Entonces, de verdad, esto es de los momentos de vida que para mí son más importantes y que quiero inculcar en ustedes para que se enamoren de este bello hobby que son las plantas, ya que es un grupo de orquídeas que sabemos que tenemos 35 mil especies y que tenemos la oportunidad no de tenerlas todas, sino de que nunca se nos va a acabar el hobby por falta de pasión o por falta de no tener que hacer, aquí hay mucho por hacer. Entonces, esa es una reflexión que quiero invitar a que ustedes se engomen, que ustedes se afiebren, que a ustedes les guste esto. Hay mucho, hay mucho por aprender, hay mucho por hacer, hay mucho por cómo entretenerse. Esto es un hobby infinito, interminable. Miren todas las hojas que alcanzamos a botar de esta planta. ¿Listo? No me la aguanté, no lo quería hacer, pero viéndola al frente no me quiero aguantar. Miremos, falta obviamente limpiar algunas hojas, pero mire que ya tenemos una planta muy distinta que me está diciendo, gracias parcero, gracias por haberme hecho esto y que de verdad quedo feliz y como contribución te voy a sacar muchas más flores. Y así lo va a ser. Bueno, ya terminamos de ver esta bella planta como nos quedó, ya eso es lo que se debe hacer cada vez que visitemos una planta. ¿Listo? Aquí ya les voy a ir mostrando diferentes especies. Mira, otra drácula, creo que es drácula diana. No me quemo, pero creo que es drácula diana. Aquí tenemos otra drácula cordobae. Les quiero empezar a mostrar dráculas diferentes. Esta, mire que otra drácula. Aquí, como los nombres no me los sé, obviamente vamos a, después ustedes van a empezar a estudiar. Drácula Roesley apenas está abriendo esta flor, que es una drácula casi negra. Esta ya se me murió, ya no se alcanza a ver. Vamos a ver si somos capaces por lo menos de abrirla para que ustedes la vean. Son plantas que crecen mucho. Vamos, vean, esta es drácula, creo que es drácula villegassi. Hoy la drácula vampira, que es la de las insignias, que es una drácula del Perú, no la tengo con flor, me da pesar, no la tengo con flor. Esta es una de las dráculas blancas. Drácula Levi. Vamos a ver qué más vamos viendo. Aquí hay otra que no sé, es muy parecido a drácula simia. Pero es diferente. Miren cómo bota el agua. Miren la humedad, la gran cantidad de humedad que debe tener esta planta. Miren la cantidad de botones que van a salir de esta planta. Miren que es un hábitat muy oscuro. Esta es una drácula que se llama Drácula Chestertoni. Esta es la que yo les decía, que sus flores emitían, a ver si la alcanzan a mostrar, que sus flores emitían unos olores muy parecidos a los que emiten algunos champiñones, para traer el polinizador. Esta es otra que yo no sé qué tipo de drácula es. Pero lo que quiero decirles es que, acuerden, hay 118 especies. Esta tiene muy feas las hojas. También me da ganas de podarlas, pero se las mostré ahorita. No sé si se llama Nosferatu, no me acuerdo si es... Ah, aquí de pronto tiene el nombre. Vamos a ver. Drácula, sí, Nosferatu, exacto. Drácula, Nosferatu. Yo vengo a decir muy poquito, si no estoy seguro porque me da miedo incurrir en errores. Esta es otra diferente. Pero mire que todas se... Esta es una de las dráculas que más les gusta a Daniel Ríos. Vea qué belleza de drácula. Vamos a ver, esta se llama... No, no me dice. Vea qué belleza de drácula. Y aquí tenemos estas flores, las quitamos. Estas ramas viejas se quitan. Y miren la cantidad de flores que va a seguir echando. Por lo importante, es el hábitat. Que ustedes ven, todo está húmedo. Aquí hay que quitar estas hojas feas, estas hojas que están sueltas, porque puede ser, puede estar que comenzando un ataque de... De bacteria. Hay que revisar esa planta. Aquí tenemos otra planta que tiene un ataque de un hongo. Que se llama cercóspora. Y este hay que... Rápido, hay que hacerle una poda. Rapidísimo, porque hay que quitarle eso. Vea, esta tenemos... Yo creo que esta no sé cómo se llama. Creo que es drácula... Vamos a ver. Drácula rojasi creo que es. Y miren la calidad de la planta, que está mucho mejor. No tiene flores abiertas. Esta... Yo creo que esta es drácula. No sé qué será. Pongámosla acá. Aquí es la misma que ya les mostré. Tendrá el nombre. No. Yo creo que... Amigos... Hemos terminado esta cama de dráculas. Espero que les haya gustado. Espero que le den like. Espero que... Que le cuenten a sus amigos de todo el trabajo que estamos haciendo en Alma del Bosque. Que se entusiasmen. Esa es nuestra forma de pensar. Esa es nuestra razón de ser. Aumentar la pasión de las orquídeas en el mundo. Quiero apasionarte. Quiero apasionarte. Enfermarte. Mi objetivo es que seas absolutamente feliz cuando encuentres y sepas y veas cómo te florece una planta que nunca te florecía. Todo esto que quieras conseguir una planta que no encontrabas o que no sabías que existía. Por eso hago estos recorridos de las camas para que así aprendas y veas y te inspires y te apasiones y te guste lo que estás haciendo. Un placer. Hasta siempre.